Este sábado 8 de diciembre la Liga Olmeca de Béisbol celebró la inauguración de la temporada 2018-2019. Para este evento hubo varias personalidades, entre ellas el invitado especial Víctor Arano, que va por su tercera temporada con los files de Filadelfia. El moderador Alfonso Lanzagorta dio a conocer el historial deportivo del veracruzano. Víctor Arano nació en Cozamanuapan, Veracruz, un 7 de febrero, jugó ligas infantiles en Oaxaca, en la Liga Mundial Banco. No solamente fue un buen pitcher, fue también en su momento un externero bateador. Fuiste a Venezuela y fuiste a Cuba y fuiste campeón lanzador y subcampeón en cuadranurales. Así es que le macaneabas, compadre. Desciende de una familia muy béisbolera, como ustedes lo saben, sobrino del Tres Patines, don Ramón Arano Bravo, uno de los máximos ganadores en la historia del fútbol mexicano, un hombre que le llegó a meter tres ponches a Mickey Mantle del Parque Deportivo del Seguro Social hace algunos ayeres. Él unía con luz propia, él se llegó a grandes ligas, su tío no. Eran otros tiempos. Fue firmado por los Llanos Rojos del México allá por 2012. Después, a recomendación de Mike Brito, con su puro y su sombrerito, se va con los dos terceros ángeles, que un par de años después lo cambian a los Phillies de Filadelfia. Estuvo en ligas menores y después sin pasar prácticamente por uno de los niveles, de los más importantes, cuando prácticamente no juegas triple A y debuta con el equipo de Filadelfia el 12 de septiembre de 2017. Al día siguiente habría de obtener su primera victoria. Este año 2018, insisto, en un béisbol moderno que empatiza en el uso de revistas, donde el pulpen es parte importantísima para ganar. Si hay un lanzador o un lanzador en los Phillies de Filadelfia, que hizo lo que se le pidió y más cuando se le pidió y siempre, ese se llama Víctor Arano. Reiteramos el aplauso. Con la presencia del vicepresidente administrativo Carlos Islava y del presidente de la Liga Olmeca Carlos Fragoso, Víctor Arano atendió las preguntas de los compañeros de la prensa. En primera instancia dio su sentir al ser invitado a esta inauguración y la importancia de las ligas pequeñas de béisbol. Pues algo muy bonito que me hayan invitado, así como a todos mis amigos de las ligas, que te hace sentir un poquito más como el esfuerzo que he tenido, como han tenido todos los béisbolistas, porque es una carrera muy larga, se ocupa mucha disciplina. Y si no tienes eso, pues no vas a tener estas invitaciones, no vas a tener más amigos para cualquier evento. Y es algo muy bonito cuando vienes aquí y te recuerdas todos esos momentos que pasan, como los niños que vienen de abajo. Y yo más que nada me tocó entrenar aquí con la selección de México. Y es algo muy bonito que el señor me haya invitado también para venir aquí. Es algo muy importante porque te activas desarrollando las facultades que uno tiene, como sea piche, bateador, filter, cualquier base. Y ya cuando llegas a una academia, bueno, cuando estás en una liga, la liga olmeca, la liga maya, la que sea, vas aprendiendo mucho. Te vas enfrentando a cualquier jugador, cualquier equipo, cualquier país, cualquier estado, lo que tú quieras. Y es algo que vas aprendiendo de chiquito. Jugar también con la mente, porque vas viendo mucha gente. Ya cuando llegas a grandes ligas, ya ves 40 mil, 50 mil gente diaria. Y ya cuando llegas a una academia como la que yo llegué, los Diablos Rocos, ahí ya te van enseñando de todo. Ya como tú ya vas mentalizado, más preparado para cualquier nivel. Y más para cuando vas para Estados Unidos, ya llegas más preparado cuando pasas por las academias. Los nombres de Willy Arano y Ramón Arano dejaron huella en el béisbol mexicano. Sobre todo, este último, con seis décadas jugadas. Y Víctor Arano habla sobre lo que representa este apellido. Bueno, pues algo muy bonito, llevar el apellido de una leyenda, que fue mi tío Ramón Arano. Y cuando estoy en Estados Unidos, es algo que me recuerdan también cuando todos los veteranos, de los coos, que les tocó jugar con ellos y dicen, no, pues un tío muy talentoso y tuvo muchos triunfos en México. Él no tuvo la manera de llegar acá en Estados Unidos, la forma como haya sido, pero él tiene un sobrino que llegó y le doy gracias a él y al apellido que me ha representado mucho en Estados Unidos. Recuerda sus inicios en el béisbol, lo difícil de mantenerse en grandes ligas y lo que espera para el 2019. Bueno, yo de Chiquito era muy... Me gustaba jugar primera, tercera, segunda, hasta los 9, 10. Empecé a salir de mi pueblo, ahí empecé en Oaxaca. No tuve la oportunidad de jugar en Veracruz, pero tuve otra oportunidad de jugar en Oaxaca. Me apoyaron mucho ahí, de ahí en las elecciones. Y ya cuando empecé a descubrir todo eso, eran los 15 años, cuando firmaron los diálogos rojos del México. Ellos me dieron a elegir si quería ser pitcher o batedor, porque yo era de los dos. Y la primera vez les dije que batedor. Y desde ahí empezó mi carrera con los diálogos rojos del México. Bueno, para mantenerse es algo que se necesita de mucha disciplina. Disciplina en la hora de los entrenamientos, hacerle caso a los coach, a los entrenadores. Así como aprende mucho de los coach de Picheva, aprende mucho de los bateos, porque son un consejo que yo le pido a los bateadores. Qué le hace daños a ellos, qué le puedo tirar, qué lanzamiento le cuesta más para batear. Y ellos me van ayudando, así como ellos nos ayudan, nosotros a ellos nos ayudamos a ellos. Y más que nada, dar el 100% todos los días. Porque no más al 100%, acá vienen muchos que te pueden comer el mandado, como se dice en el régimen. Y más que nada, darle gracias a Dios por este año, que estuve muy bueno, por el esfuerzo que hace uno día a día. Y para el 2019, pues espero echarle más ganas para tener un año mejor que este, para ver si me gano un puesto de cerrador o de lo que sea preparador. Lo más importante es estar allá, pero mi ilusión siempre ha sido ser cerrador. Bueno, se necesita mucho enfoque a la hora de entrar a cerrar un juego. Bueno, mi ilusión es ser cerrador. Mi piche favorito era Mariento Rivera, yo vi mucho los videos de él. Y a base a él, uno va aprendiendo a cómo pichar. Y como el piche Arrieta también que estuvo con nosotros, un caballo, estábamos en el mundial y todo. Y me avaso a ellos, como ellos pichan a cada bateador, qué efecto tienen los bateadores. Cómo se meten al boom, para dónde voltean a ver, todo eso. Y es algo que uno va aprendiendo. Para llegar a ser ese cerrador que uno quiere ser, tiene que ver muchos videos. Día a día, todos los días vemos videos. Antes de entrar a un juego, vemos videos de los bateadores. En el bullpen, tenemos una tarde, vemos videos de todos los bateadores. ¿Para qué? Para recordar a la hora del juego, a la hora de la situación que uno tenga, para que se te haga más paz. Y no estar distraído y estar enfocado. Uno de los coaches de la Liga Olmeca, Edgar Aguilera, toma la palabra y da su sentir al haber trabajado en algún momento con Víctor Arano. Este joven es un ejemplo a seguir para muchos niños, para muchos niños que no tienen el apoyo de sus padres. En lo personal, yo me identificé mucho con él por eso, porque me tocó batallar mucho, porque mi padre nunca tuvo los medios a partir de un accidente que tuvo. Entonces yo me siento muy orgulloso, este es el momento para él. Muchos que lo vimos batallar, no sé si les haya platicado que él estuvo un año total en descanso, en reposo, porque tuvo una malformación de cartílago. Entonces, cuando él regresa, perdón por la emoción, pero sí es algo que yo, que como les digo, nunca, nunca me imaginé que iba a pasar. He tenido la oportunidad de trabajar con otros chicos que están en este momento mexicanos en grandes ligas, pero yo creo que igualmente les tengo un cariño, pero a él es especial por esto. Regresando del año, es cuando yo entendí por qué yo me tuve que lastimar para ayudarlo. Obviamente también fue trabajo en conjunto con el preparador físico en ese momento, que era Carlos Méndez. Entonces, yo le dije, Teo, Víctor Teodoro, así tengas que tirar un lanzamiento al día, tú me vas a decir. Entonces, a mí me tocó pasar muchas humillaciones, muchas cosas difíciles del béisbol, porque igual yo no era pitcher. Igualmente, en el mismo caso, me firmaron como bateador y a la larga me hicieron pitcher, sufrí mucho. Entonces, eso pienso que todos esos temores que a veces manejamos con una forma machista, pues, me sirvió para decirle, tú no tengas miedo a decirme lo que sea, yo te voy a ayudar. Y a fin de cuentas, el trabajo de todos, de toda la academia, de una organización tan seria como lo es Los Diablos, pues, le dieron toda la oportunidad, como me la dieron a mí. Entonces, yo agradezco, yo agradezco las palabras de él, agradezco a nuestro presidente, a don Carlos Atoros, que en un momento, pues, hemos tenido contacto. También, al estar aquí él, también pensé en mis compañeros, la oportunidad que nos da la liga de tratar con los chicos, de ayudarles de esa forma que tal vez no nos ayudaron, porque tal vez antes no hubo la metodología como la hay ahora, todos los sistemas que hay ahora. Y este intercambio que podemos tener uno con otros, si bien en lo personal me ha tocado muchas veces ser arrogante, yo creo que este año ha sido muy especial para mí, y yo creo que esto viene, pues, es una gran cereza, más grande que el pastel. No, me siento muy orgulloso de ti, te lo dije hace rato por mensaje, también de tu madre, que debe estar súper orgullosa. Y nada, pues, qué bueno que estás aquí, qué bueno que vas a ser un gran ejemplo, y te agradecemos por tus palabras. También el ingeniero Carlos Fragoso, presidente de la Liga Olmeca, toma la palabra para finalizar la conferencia. En nombre de la Liga Olmeca, Víctor, te agradecemos el que hayas aceptado esta invitación, que como platicamos hace un momento, es de suma importancia mantener este nivel de motivación con tus chicos. Y qué mejor el ejemplo de un mexicano triunfador de grandes ligas, y qué mejor que lo vean estos niños y jóvenes de nuestras ligas, que es de carne y hueso, que trabajó, sobre todo, es muy importante, que tuvo la disciplina, la responsabilidad de desarrollarse y trabajar por un sueño que ha logrado. Y la otra parte, como bien lo dijo hace rato, mantenerse, porque mantenerse requiere todavía de más disciplina. Me preguntaba hace rato el desayuno que ya está trabajando en lo físico, porque nos tiene que llegar en una extraordinaria forma física a los entrenamientos de primavera, porque ahí, al llegar a esos, en ese momento, no es un inicio, es realmente, prácticamente una iniciación de la consumación de lo que sería su cotidiana, las relivas. Entonces, no es fácil, y eso es básicamente lo que queremos involucrar en los niños y jóvenes, que la constancia, la disciplina, el respeto realmente al juego, el trabajo físico, el trabajo en equipo, el obedecer a sus coaches, a sus managers, pues es, más que nada, el objetivo que tenemos en los que estamos, de alguna manera, apoyando el esfuerzo de continuar con formación de niños y jóvenes de mano. En el futuro, eso es básicamente. La práctica de Luis López, si bien es importante, y qué bueno que se hagan muchas latas ligas, pero también yo creo que Evo lo ha dicho ahorita, se acuerda de sus entrenadores, trabajo fuerte, y esos son, se llaman valores. Y esos valores son los que lo llevan a uno a triunfar, o a unos en una forma, a otros en otra. Pero finalmente, se van creando desde pequeños, y bueno, eso es para nosotros, creo que el objetivo final, la satisfacción muy bonita de un movimiento como el que tenemos aquí a nivel nacional, y particularmente en nuestra querida Líbal Meta. Recuerden que las ligas, como las de nosotros, como son de todas las ligas a nivel nacional, pues es un esfuerzo particular de los papás, de las oraciones, y qué bueno que ahora se proyecta hacia un nivel más alto, con apoyos, y eso es bienvenido, y para las ligas estamos listos para apoyar cualquier esfuerzo, porque ya no lo hemos venido así, pero creo que le damos más ayuda. Entonces, y esa ayuda también con los medios es importante. Entonces, despedimos la nombre de Líbal Meta, y quizás represento también el sentimiento de otras ligas del país. Aquí está nuestro presidente de la Asociación de Ligas Infantiles, y jurídica pública mexicana, el arquitecto Gabriel Hernández, nuestro amigo, asociado del Meta también, y hoy más que nadie les confirmará que todo esto es un esfuerzo del cual necesitamos nosotros continuar y crecer. Entonces, nuevamente, muchas gracias. En la Cámara, Erika Pesa, reportando a Abelardo Mosqueda. Para nosotros es toda una fiesta junto con ustedes.